De nuestros cinco sentidos el olfato pareciera ser el más débil, sin embargo tiene el poder de llegar a nuestras emociones. Y aquí en Paseo Interlomas contamos con una tienda Bad & Body Works que despertará por completo todas tus emociones. Hola a todos, Paseo TV los recibe con los brazos abiertos, deseando que este 2017 los esté tratando muy bien. Como siempre tengo el honor de compartir este momento con Carlita y yo, Selma Charén, bueno, vamos a estar con ustedes compartiéndoles las tendencias, las novedades que hay aquí en Paseo Interlomas, el centro comercial más famoso de México. No se despeguen de la pantalla y vayan haciendo lugar en la agenda, porque después de que vean este lugar estoy segura que les va a encantar y van a querer venir corriendo a conocerlo. ¿Y sabes por qué, Carlita? ¿Por qué? Porque Paseo Interlomas es donde mereces estar. Exacto. En esta época casi todos nos preocupamos por nuestra apariencia, dejando un poquito de lado nuestro olor. Así es, Selma, pero ¿sabes que algunas personas piensan que con bañarse en perfume ya es insistente? No, y eso es un gravísimo error, porque ¿sabes que? Pareciera que están disfrazando completamente quizás un mal olor. Y no se necesita mucho para oler rico, solo basta un baño con un buen jabón, excelente higiene, ropa limpia, todo eso. Y un perfume discreto, con eso bastará para que cualquiera quiera disfrutar de nuestra compañía. Oler bien es casi imprescindible para causar una buena impresión. ¿Y qué creen? No necesitan los millones para ustedes comprarse un buen perfume. Así es, Selma, y si te parece bien, vamos a conocer Bad & Body Works, un lugar donde encontrarás todo lo necesario para el cuidado de tu cuerpo. Hay productos de calidad para ti y los demás. Bueno, pues vamos. Olvídate de los aromatizantes, esos que son baratos y que no necesitas, porque el día de hoy vas a conocer las exclusivas colecciones de jabones y cremas corporales que huelen deliciosos. Además, hay velas con fragancias para que tu hogar experimente la maravilla de la aromaterapia. ¡Mmm! Pues ya me cantojo mucho. Vamos a ver. ¿Qué es tan sudoso en cuál escoger? Bueno, déjame recomendarte mi favorito. Es el aroma a chocolate. ¿Y saben por qué? Bueno, porque estimula el buen humor. ¡Mmm! Y además, ¿a quién no le gusta el chocolate? ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero mira, aromas como la fresa, reduce la agresividad y te vuelve más tierna. ¿En serio? Bueno, pues déjenme pasarles un super tip ahí en casita, porque si quieres sorprender a tu pareja por darte romántico, ¿por qué no el olor de canela? ¡Mmm! 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 Tú sabías que esto es afrodisiaco, te estimula completamente la reflexión. Esto es una pequeña muestra de lo que puedes encontrar en Bad & Body Works. Si no lo conoces, ven y sorpréndete. Y les voy a decir algo que me encanta. ¿A poco no te sientes como que estuvieras en un spa? Un spa en casa. Exactamente. Un spa en casa en donde a diferencia tú puedes coger los aromas que quieras, platicar con la gente, disfrutar, pasar un rato agradable. No te lo puedes perder, tienes que venir a que pasen te romas. Y vamos a probar otro. Mira, este es como para el cuarto, ¿verdad? ¡O este! Mira qué rico, qué rico. Este es de manzana verde. Es importante también mencionar que Bad & Body Works cuenta con una línea especialmente para los hombres. Pueden encontrar cremas, colonias, lesiones corporales. Camita, ven pa' acá. Mira esto. ¿Qué es eso? Mi parte favorita porque tiene brillitos. ¡Ay, qué padre! Se ve padrísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Huele rico! Te recomendamos probar los productos en Travel Size para que así te familiarices con la línea y puedas determinar cuáles son tus favoritos. ¡Ay, qué delicia! Podríamos hablar de este tema, bailar y disfrutarlo todo. Solía, por supuesto, pero ¿qué creen? Tenemos que irnos. ¡Ay, no! ¡Sí! Bueno, por ahorita se quiere quedar. Sí, por ahorita nos despedimos. Pero recuerden que regresamos pronto con más novedades e información para ti. Y por supuesto, ¿por qué? Porque Paso Interromás es donde mereces estar. ¡Vamos a ver qué. ¡Vamos a ver qué. ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué. Gracias por ver el video.